Hola amigos del canal, bienvenidos, vamos a irnos con la siguiente información que ha trascendido a la luz y es que la amenaza de Amador Moedano a Rocío Carrasco por su último espectáculo en el espacio de televisión española Rocío Siempre. Comenzamos. Y es que Rocío Carrasco ha relatado el momento de gran tensión que vivió con Amador Moedano cuando ella estaba organizando la gala de Rocío Siempre en televisión española. El programa, el último en el que actuó la más grande, fue organizado por la hija del artista y su marido, algo que no sentó nada bien al hermano de la cantante. Dice Carrasco, nos reunimos con mi madre Fidel y yo y nos dijo que necesitaba trabajar porque necesitaba liquidez y dinero. Quiso que lo hiciéramos él y yo y a todo el mundo le pareció maravilloso que nos lo hubiera encargado a nosotros, a Carrasco y a Fidel Albiap. Es más, José Antonio en Libretas me dijo que era algo que no podía hacer mi tío Amador porque era de una envergadura que él no era capaz de soportar, que no estaba a la altura ni preparado. Ha dicho, añadiendo que cuando su tío se enteró tuvieron una disputa y le dijo a la Carrasco, tú quieres ver cómo le digo a tu madre que yo no estoy en el proyecto y se echa para atrás y no lo hace. Y yo le contesté, según Carrasco, si tienes narices, corre y ve, dijo Rocío. De esa gala cobra Rocío Jurado, que era la que tenía que cobrar. Cobra Amador Muedano el 20% del caché de mi madre y cobra Rosario Muedano, Chayo Muedano, la única cantante invitada que se llevó dinero porque todos los demás fueron invitados de forma desinteresada para apoyar a mi madre. Ha contado Rocío Carrasco sobre Rocío Siempre, una gala que según ha dicho la protagonista de En el nombre de Rocío le dio un empujón a su madre para pensar que iba a seguir haciendo lo que más le gustaba, cantar. Además, la hija de Pedro Carrasco ha recordado que, aunque su familia en un principio no sabía nada del informe que el artista había encargado a Ana Iglesias sobre los asuntos económicos de la empresa, finalmente se enteraron porque la albacea iba mucho por su casa a mirar papeles. Dice Carrasco, mi tío se enteró porque veía a Ana por allí. Mi madre no se lo dijo porque eso hubiese sido la hecatombe, ha añadido Carrasco. Una vez analizada la documentación, redacté unos informes. Escribió a Ana sobre cómo amador llevaba la empresa de Rocío Jurado. Así, Rocío Carrasco ha reconocido que tiene en su poder estos papeles y que Ana fuera quien los redactara, provocó que su tío no la pudiera ni ver. En ese momento Ana le dijo a mi madre que hiciera las cosas de otra forma y que él se dedicara exclusivamente a lo que sabía. Que no haga nada para lo que no esté preparado, que va a ser una ruina. Ha dicho la hija de la cantante que ha ido desglosando y resumiendo los resultados de estos estudios económicos. Mi madre se dio cuenta de que había quedado mal con gente, como con su ex representante al que se le debían 5 millones de pesetas. Por eso Ana le dijo que pusiera un secretario o alguien que se dedicara a esas labores para que ella como artista o como persona no tuviera problemas con nadie. Ha dicho Rocío Carrasco explicando que poniendo esa nueva figura no le dejaban sin trabajo a su tío, sino que simplemente lo hacían para que él se dedicara exclusivamente a sus tareas de director artístico y acompañante del artista. Y es que Amador Muedano al parecer no daba más de sí en sus labores junto a su hermana Rocío Jurado. Al final para que la artista tuviera a su hermano cerca y para que tuviera un puesto de trabajo tenía que además tener secretario y una albacea para que le gestionara el dinero de las galas y de los contratos de televisión, ya que su hermano al parecer era un inepto en estas circunstancias. Y es que Rocío Jurado era demasiado grande. Deja tu comentario debajo del vídeo, suscríbete, activa el icono de la campanita y dale un buen like. Seguiremos informando de estas y de otras cuestiones de la farándula española en este canal de YouTube. Amigos, amigas, que seáis tremendamente felices. Gracias por ver el vídeo. ¡Gracias!